Hola, mi nombre es Raisa Maldonado, soy uno de los dueños de la compañía Las Races Fence. Tenemos varios años de experiencia en mercado. Muestras son productos que compramos aquí mismo en Estados Unidos y su calidad y su garantía es por vida. Damos cinco años de garantía de cualquier trabajo que se haga. Respondemos ante todo, siempre estamos en comunicación con el cliente. También ofrecemos financiamiento con la compañía Lounge. Mi experiencia acerca de la compañía Lounge es muy favorable y me gusta ya que es lo mejor para mis clientes.